Hola que tal, mi nombre es Fran Arbeza Naria, a continuación vamos a ver una característica también de los sitios del fresco que fue agregadas, que fueron las características de los enlaces, los cuales me permiten, como su número lo indica, crear enlaces dentro del sitio, por ejemplo, hay compañías donde las áreas tienen sus propios enlaces y obviamente preguntarle a una persona que no esté asociada al área y o que no se encuentre por una página web es algo complejo, entonces esto va a estar acá, todo va a estar centralizado, no vamos a tener necesidad de tener un excel por ahí, una hoja de cálculo con esa información, un ejemplo, digamos, vamos a escribir como es público, compensar, entonces vamos a buscar a compensar, sitio de compensar, vamos a colocar caja, compensación, compensación, como etiquetas para que quede mucho más fácil de ubicar, vamos a guardar, listo, acá podemos agregar un comentario, después podemos agregar un comentario como por ejemplo, no me carga la página o el link está mal, etcétera, vamos nuevamente a lista de enlaces, vamos vamos a crear otra, que es en Colombia, col subsidio, esta es otra de las cajas de compensación que tenemos en Colombia, subsidio, caja de compensación, familiar, subsidio, caja de compensación, el check que vemos acá arriba es que se me abre enlace en esta misma ventana, en donde me encuentro, tenemos esas dos enlaces creados en nuestro sitio, vamos a irnos al panel de inicio, vemos que acá me registra todas las actividades que se realizan sobre el sitio, pero bueno, vámonos a mover algunas, vamos a mover algunos elementos de acá, vamos a configurar panel de inicio, vamos a añadir un dashlet, que es enlaces, colocamos acá arriba, como que está acá arriba, está acá arriba, esto acá, listo, bueno acá ya me parece bien, más organizado, la búsqueda acá está bien, los contenidos, los miembros y lista de datos, falta moverla, pero bueno, vemos que acá tenemos el dashlet de enlaces de sitio, solamente damos clic acá, y me abre el enlace, entonces no vamos a tener necesidad de preguntarle cuál es la URL, tal página, etcétera, sino que vamos creando los enlaces correspondientes a mi área o al sitio, digamos como es el sitio público, la internet de la compañía, pues obviamente la caja de compensación, es muy importante tenerlas allí, listo, bueno, no es más, me despido, mi nombre es Fernando Arbeza Navia, recuerden que la manera que nos apoyan a seguir realizando esos videos es dándole me gusta, compartiendo el video y siguiendo en las redes sociales, nos vemos en una próxima ocasión, hasta pronto.